Hola sección Estos son los ejercicios para abanicos Estos son unos paradiles de 5 golpes Iniciando con la mano derecha sería así Si te das cuenta son 5 golpes Y así mismo repites la secuencia Eso estoy iniciando con la mano derecha Iniciando con la mano izquierda sería así Y como ejercicio alternativo puedes combinar Varios tambores o pegarle en las campanas Y también puedes hacerlo con esta mano Ok Bueno espero que te haya servido sección Saludos